Hoy nos dimos un listado de lectura de votos interesantes, votos de información. Nosotros queramos que el voto sea un voto informado y la seguridad de la familia. Nosotros nos hicimos dos charlas para que haya aquí. Esta es una charla combatiente. Esta es una buena acogida. Hay gente de Hombar que viene aquí para nosotros. Es muy interesante. Estamos trabajando aquí con cuatro fundaciones juntos. Por ejemplo, la Fundación contra el Cáncer de la Prostata. Nosotros estamos haciendo diferentes leyes juntos. Tenemos diferentes oradores también de AFO, de nuestro local. Pero también tenemos invitados de AFO. Ya, hay un tiki de parte de nutrición. Parte de fisioterapia. Parte de edema. Que nos prometemos. Pero nos ha invitado a encontrar otra vez. Porque aquí hay gente que quiere ser más DJ. Esta es una parte donde hay gente que tiene que hacer. Parte también. Que nos dice que no es un sueño. Pero nos quiere hacer un proyecto que nos quiere realizar aquí en Aruba. Que está en el Cáncer de la Prostata. Que está en el Cáncer de la Prostata. Entonces, también hay gente que tiene que hacer un tiki de J. Entonces, ya es una noche. Para nosotros, todo está satisfactorio. Y nos espera con nosotros. Porque hay gente que cumplir una charla. Para Baud de Brugge, Paribra de Brugge. De diferentes distritos en Aruba. Estamos registrando en Aruba. Y en el Cáncer de la Prostata. Y, por supuesto, que ha sido integrado, Por ejemplo, en Aruba. Que está en el Cáncer de la Prostata. Y la Secretaría de Banco de Brugge. Sí, es el 1 de octubre, el 1 de octubre no está para más, voy a decir que es un rato en parte de la conscientización, la conscientización es que no está todo el año que acaba de realizar, pero en octubre no está más a ver de eso, no está en un proyecto también que nos quiere comenzar, cuando llegamos a la escuela, mirando que está el comienzo del 2023, pero tengo visitas acá, el caso no está viniendo semanalmente, y la edad no está más, lamentablemente no puedo visitar otro. Entonces, ya, nos lo quieren más arriba y parte también, que me siten ahora aquí también, cabezas en la escuela, los docentes en la escuela, la entrevista aquí, no puedo estar Mary John Foundation en el 588-9999, y nos lo trae un áuspera, nos lo pasen junto, y nos lo pasen llegando a la escuela secundaria, también porten un tiki información en la parte preventiva del cáncer de pecho. Si me stoppen supo, el tumor no tiene energía, pero el cerebro es el elemento de la economía, pero bueno, ¿cómo? El cáncer está en su manera de hacer un trozo, o por favor, como esté de supo, pero no me gusta el cerebro, no me show como el cerebro. Es el otro parámetro, el cáncer de la oración, es el otro parámetro. Entonces, yo me he dado un problema, quizá, o importante, si me da un parámetro de edad, y nos va a ver con su papel, y nos va a ver con el cáncer, por lo general, pero mi papisa, ya, es parte, yo tengo parte genética, yo tengo parte de alcohol, yo tengo parte de arrumamiento, yo tengo parte de nutrición, movición, todo eso es lo que nos va a viajar, nos nos va a parar quieto, no nos va a viajar, nos va a viajar, pero ahora toca a nosotros, o toca a una persona cerca de nosotros, y ahorita es un momento, cuando nos va a parar quieto, y realiza, pero también por ahí, tanto gente hombre y gente mujer. Entonces, ya, un consejo muy para mí, está más activo, haciendo que más movición, bajar más el consumo de alcohol, arrumamiento, todo el partido, no nos va a viajar, no nos va a viajar, para no nos va a viajar, saludable. Mucha gente no está mejor aquí, no nos va a viajar, no nos va a viajar, pero no nos va a viajar, no nos va a viajar. Ahora aquí, por culpa de ahora aquí, aquí 10 años, esto es el cardápio que va a viajar. Cuide. Gracias. 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 Gracias.